Bueno gente, estamos de vuelta acá en el tercer capítulo de Song of Horror Sé que van a ver que tengo la misma remera, estamos en la misma posición, es la misma luz Porque estoy grabando todo junto, los cagué, seguí jugando Pero bueno, obviamente voy a agradecer a todas las personas que hicieron posible los 25 likes Si es que llegamos obviamente Así que bueno, vamos a seguir con el gameplay y espero que les esté gustando esta serie de terror Que a mí no me gusta porque me da miedo algunas cosas, pero otras cosas son bastante pelotudas Acá estaba la puerta que se abrió, si recuerdan Vamos a por las dudas a escuchar acá, a ver si está algún fantasmita amistoso No, no hay nadie, está todo bastante libre, bastante tranquilo ¿Se podrá abrir esta puerta? No, me imagino que no porque si el bicho me la cerró en la cara Apa, estos cambios de cómodo tío No hay nada ¿Dónde está el Haiku? Haiku, te estoy buscando por todos lados y no apareces guachi Yo hoy quiero ser tu amigo, soy un reportero y quiero hacerte una entrevista Para el diario La Nación Queda de acá, a ver, hay una luz Vamos a encender la luz Vamos a revisar la mesa, acá no está la luz Ah, pará, pará, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Una lata de aceite, está pringosa al tacto ¿Qué es pringoso? ¿Pringoso o pringosa? Adjetivo del español ¿Qué tiene pringue, grasa o suciedad? Un ejemplo Ese negro está muy pringoso Acá tenemos el aceite marolio Ya saben que el aceite marolio Mmm, qué olio Espero que me pague la gente de Marolio porque le hice una propaganda muy buena No, 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 no vamos de acá porque está el bicharraco este En el Haiku Eso, nos vamos a la mierda del Haiku No, ni nadie, ni nadie, vámonos, vámonos Me tengo miedo acá, ya estoy muy lejos de la parte Que yo considero que es segura Ay, las manos No, no van a aparecer ¿Qué es esto? Mapelito Uy, bueno Si lo quieren leer Bueno, mirá Tiene terrible texto O sea, que la letra debe ser de doctor o de médico O algo por el estilo Que el tipo solamente llega a leer esto que es Lo he visto de nuevo ¿Qué demonios era eso? No ha sido un sueño Para nada Esta vez Estoy segura Ah, segura No lo he soñado Lo he visto Tengo que averiguar ¿Qué está pasando? O abandonar esta casa Aunque Si me voy ¿Qué será de los niños? Oh, alguien quiere pensar en los niños, por favor Bueno Maya, no sé qué pasó acá Había niños No veo el cuarto de los niños, la verdad Es que si tenías niños Te iban a vivir en el living, en el comedor Abrimos esto Imposible de abrirla Perfecto Nos vamos de acá Porque ya calculo Que viene a aparecer algún screamer de mierda Tenemos el aceite Y estaba el cajón trabado Así que vamos a probar Si con el aceite Engrasamos un poquito esa zona Le damos un poco de lubricación Cajonal ¿Entienden? Cajonal Y podremos Destrabarlo al querido cajón Y liberarlo de su agonía mortal A la puta madre ¿Qué era eso? Edenor Edenor me cortó la luz Uy, ese era el haiku Jodeme Alto bicho era No, 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 no ¿Qué es esto? Esperá, espera, espera Eh, eh, eh Abrí la puerta Abrí la puerta No sé qué es esto Esperá ¿Qué es esto? Siren Hill, boludo Esperá Me dice que me tengo que esconder Pero no sé dónde ¿Dónde? 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 ¿Dónde me escondo? Debajo de la mesa ¡Ay! 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 Escóndete, por Dios Escóndete, que dañenito What the fuck ¿Qué está pasando? ¿Este juego va a tener una pinta? ¿Va a tener una pinta? Si ya con estas cosas ¡Re locas! Dios mío A ver, el cajón ¿Dónde estás? El cajón acá El acá, ¿no? El cajón Sí, sí, sí El globo terráqueo La muñeca esta Media loca Vamos a utilizar El aceite marolio Y usar No, Q Eh, usar Usar Creo que puedo engrasarlo O sea, engrasarlo cajonalmente Con el aceite Bueno El tipo El tipo hace así Con esta mano así Así Ya está Ya te lo engrasó todo Y mira como agarra Así O sea, ni que estás agarrando Uy, Dios mío Hay una llave adentro Bueno Y agarra la pelotudo Eh, a ver Esta llave ¿Dónde va? ¿Dónde va la llave? Daniel Daniel, la avispate un poquito Sí, vamos a hacer lo siguiente Vamos a ir al pasillo Que estábamos antes Que nos cerraron la puerta Ahí tiene que ir seguramente No hay más No hay más ciencia Está todo bien La bruja no ¡Fue las manos! ¡Fue la Haiku! Que nos quiere agarra ¿Por qué? ¿Por qué me salió así? Acá es Yo estoy seguro Pero estoy recontra Prendeme la luz esta Ah, no, que me apaga Pará Apágame la luz Apágame la luz Prendeme la luz Apágame la luz Apágame la luz Apágame la luz No, acá la ha prendido Porque la tengo miedo Listo, gracias A ver, maestro Acá Estoy recontra Seguro que la llave va acá Eh, no Acá no hay nadie Y... La llave que agarramos Era esta, ¿no? Sí No puedo usar esto aquí Apá 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 Entonces tiene que ser acá A ver acá Es que Vamos a escuchar por las dudas primero No hay nadie Bien, bien Me dijeron Este es un comentario al margen, eh Pero me dijeron que me parezco mucho al personaje de este juego No puedo usar esto aquí Oh, acá Oh, acá Que me viene acá el pedo ¿Dónde podemos usar esta llave? Voy a meter en el horto la llave esta Uh, está el bicho Esperá, está el bicho No, está el bicho acá dentro Así que nos vamos a la mierda acá Sí, está el bicho por acá Las manitos por algún lado tienen que aparecer seguro La manito, ¿no? No Ok Mejor entonces Vamos a usar No puedo usar esto aquí La puta madre ¿Dónde carajo tengo que usar esta llave? No puedo usar esto aquí A ver, vamos a usar la llave esta Si funciona Esto no funciona A ver Acá tengo un cagazo Que me parezca la vieja de vuelta Que no creo Ya apareció Va a aparecer de vuelta En la cocina había una puerta Que no me dejaba entrar No sé si decía Que requiere una llave O algo por el estilo Pero vamos a fijarnos ahora mismo Tendemos la luz Por las dudas vamos a ver Esta Uy, Dios mío ¿Qué es esto? Esperá Tengo que bloquear la puerta Antes de que se abra ¿Y esto qué es? ¿Qué es esto? No entiendo Ah, me quiere agarrar el haiku Ay, boludo Haiku, dale Dale, se abra la puerta Dale, se abra la puerta Dale, se abra la puerta Muy bien, Daniel Qué capo, loco Por Dios Te aplaudo Las nalgas A ver A ver Bueno, acá No hay ningún fantasmita Así que vamos a Tratar de usar la llave Esta antigua No puse esto aquí ¿Qué otra puerta queda? No quedan más puertas Yo no tengo ni idea Tengo una llave que no sirve para nada Entonces ¿Qué puertas quedan? Pensa Pensa Puertas quedan Allá no hay ninguna puerta Allá tampoco hay otra puerta Estoy haciendo como un mapa mental De donde estoy ubicado ahora O sea, en la pieza donde está el piano Hay otra pieza más adelante Que tampoco hay una puerta Acá está la puerta Miento, acá está la puerta Está bien Me queda una sola puerta Que no intenté abrir Que es esta de acá O sea, no intenté meter la llave ¿Será esta puerta? Acá está el bicho O sea Yo lo escucho y siempre está el bicho Y ahora no hay nadie ¿En serio? Esperá Vamos a probar con la llave Esto no funciona Yo ya no sé En serio, no sé ¿Será la puerta para salir de acá? No, no creo No, no me fijé eso ¿Será la puerta para salir de acá? Uy, Dios mío Ahí tengo que bloquear la puerta Dale, estúpido Loquea la puerta Dale Loquea la puerta Ponele ganas, pelotudo Ponele ganas Putazo Dale Pero dale Pero dale Ah, y cada vez es más rápido Y cada vez es más rápido Ahí 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 va Bicho, hijo de puta Estás acá metido Estoy seguro Dejame abrir la puerta Dale Esta puerta Esta puerta no se abrió A ver si puedo salir ¿Será esta la puerta? Investigar Inventario Eh, no puedo usarlo aquí Ok Seguimos acá Este cuarto no lo revisé Este cuarto no lo revisé Ah, pa Esta puerta no estaba antes O si Cuando la vi Voy a revisar Porque esa puerta Estoy seguro Estoy recontra seguro Que esa puerta no estaba antes Bueno, por lógica O sea, por lógica Ya al haber revisado Todas las puntas puertas Todas Revisé todas Hasta la puerta de entrada Revisé Eh, tiene que ser esta ¿Están listos para esto? ¿Están listos? Llamen a su abuela Llamen a su tía Llamen a su abuelo Al perro, al gato A los vecinos de la cuadra Para ver ¿Qué pasa acá? Uy, uy, uy Epa, 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 epa Esperá ¿Qué pasó acá? ¡Uesa! Ah, bueno Que atraviesa la pared Del amigo Dañere Tiene superpoderes De tanto Haiku que vio Tiene superpoderes El amigo ¿Qué onda esto? Uy, que da Una mala Mala espina Esto Me da como No sé Me da Me da Me da Un patapufete Gente Uossa Yo no toco nada Uossa Está muy bien hecho Ok Vamos a ver un poco De seriedad Esto Porque se lo merece A ver ¿Qué pasa? Apa la la ¿Qué es esto? Para Escuchan Escuchan, escuchan ¿No? Song of Horror Gente Esa es la sonata De horror Uy, Dios Uy, Dios Si, te llamaba Te llamaba al teléfono Y te mataba Y después Llamaba a tus contactos Y lo mataba también Era una película Pedorrísima No sé de qué año Número equivocado No me acuerdo bien Con llamada Pero tenía una canzucita Bastante similar Vamos, nos vamos a terminar Esto en llamas De pelotudeces Y caminamos Daniel Al futuro Y al más allá Hay una caja de música Antigua Pero ¿Quién es la ¿Qué? A la mierda Daniel Daniel Te cagaron violando La verdad Continuará La verdad La verdad Vale la pena Vale mucho la pena Haber estado Muchos intentos Una hora y algo Acá sentado Jugando a esta mierda Vale la pena Porque El final Está bueno Te dan Como un pantallazo Lo que puede llegar a pasar Es la La beta ya O el juego completo La verdad gente Me encantó Me encantó Este juego Obviamente Ya lo vieron jugado por mí Y pasado todo el juego Completo Pero se los recomiendo Si quieren descargarlo Ya saben que yo siempre dejo En la parte de la descripción En la parte de acá abajo Los links De descarga De todos los juegos Que yo juego De la mayoría Para que la gente Que no tiene plata Pueda descargarlos De manera De manera De manera De manera Tú sabes De manera trucha De manera falsa De manera pirata De manera ilegal Si pueden Y tienen la posibilidad De comprar el juego Cómprenlo O en este caso Apóyenlo En lo que es Kickstarter También lo dejarán En la parte de acá abajo Bueno Eso es todo gente Yo soy Don Papa Espero que les haya gustado El video Y si fue así Dejen un like Suscríbanse al canal Y compartanlo con sus amigos Nos vemos en el próximo video Adiós ¡Suscríbanse al canal! Adiós ¡Suscríbanse al canal!